1, 2, 3, 1 Para el beneficio de ciento de pobladores del centro poblado Tunán del distrito de Paramonga y zonas aledañas, la Municipalidad Provincial de Barranca inauguró un campo deportivo de grasa natural. En nombre de la aprobación de Tunán y especialmente de la institución educativa número 2529, le ofrezco usted, señor alcalde, infinitas gracias por hacer realidad este sueño tan esperado. Son los niños y los jóvenes quienes ahora van a disfrutar de este hermoso campo, de esta hermosa área verde. El día de hoy estamos haciendo realidad una gestión. Eso se agradece porque eso va a quedar, va a quedar para el presente y va a quedar para el futuro. La obra de creación de los escenarios rurales en la provincia de Barranca tiene un monto de inversión de 222.923.33 nuevos soles y consta de un área de 4.629.27 metros cuadrados de grasa americano, sartinel, peraltado e implementación deportiva. Quiero reconocer el trabajo que viene realizando en muchos lugares, especialmente en Tunán, una obra que va a significar de gran importancia para la juventud. Se hizo en realidad el sueño para los niños, para los jóvenes. Aquí será el semillero del fútbol del Valle Fortaleza. Esta cancha es una cancha como si fuera para el fútbol profesional y la semilla, este grasa es un grasa importado. Tienen que tener en cuenta eso porque este es un estadio hermoso. Cuiden esta cancha, consérvenla. Quiero felicitar a los dirigentes, a Juan Roca, a Osvaldo López y todo el grupo de la población de Tunán que creyeron en este proyecto y no solamente han creído, se han involucrado. Forman parte de este estadio, lo han hecho, es hechura de sus manos de ustedes. Lo que hasta décadas era parte de un cerro de piedras, tierra y polvo. Ahora es un área plana de más de 2.000 metros cuadrados donde cientos de niños, jóvenes y adultos practicarán deporte de manera sana.